Muy buenas gente que hay, bienvenidos otra vez al Total Waratila, esta campaña con el imperio marido occidente en difícil. Y bueno, espero que este sea ya, no el último episodio, pero si ya el último antes de que finalice el episodio, bueno el capítulo mejor dicho. Como veis estamos en 42, en verano, ya nos queda ya como unos 11 turnos por así más o menos, 11 o 10, que incluso 10, no, 11, no, ya no sé, vale, ya vale, la cuestión es que quiero llegar ya hasta ahí, finalicemos turno. En el anterior episodio no tengo nada interesante, como siempre un cambio de algún personaje o cosas de esas, porque morían, pero por lo demás nada más. Bueno sí, tenemos una cosa interesante que es saber si tengo problemas de alimento, que ahora mismo está en otoño, ¿verdad? O está en verano, tengo que mirarlo. Vale, lo bueno es que no voy a estar moviendo nada gente, eso es algo bueno. Pero si yo sí entiendo que están haciendo los unos. Bueno, los unos, la máquina. Una cosa súper rara, ¿vale? Lo que están haciendo esta gente. Vale, tengo 700 de comida en otoño, me parece que tengo bastante comida aún. Ah, otro muerto, maldita sea. Dulia Flaviano. Pero eso creo que es una mujer, ¿verdad? Tiene todo lo pinta del mundo, a ver qué voy a... Esta de aquí ha muerto. Bueno, pues lo que hay. A ver... Vale, 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 vale. Vamos a ver, casi todo igual, así que voy a ir por el que está más cerca. Tau, por lo, por lo. Bien. Tú, tenemos a Atila por aquí, que interesante. ¿Tú llegas? Llegar, llegas, pero capaz que se pide el cabrón. Bueno, también recordemos que el anterior episodio es verdad. Mejor el montón de unidades, eso es cierto. No me acuerdo de eso. Vale, vamos a tener que también matarlo. Es que tenemos un 36% ¡guau! Vale. Este tío está dirigiendo... Ah, claro, es cierto, vale. ¡Salutaciones! Bueno, ha sido herido, así que nada. Bien, vamos a mirar si podemos ir por Atila, aunque tiene catapultas. Eso es lo que me jode. Así que no sé si el autor solo me dirá que... ...que ganamos esa batalla o no. Y son tres unidades menos, están súper tocadas, pero bueno. Estas catapultas no hacen tanto daño como las otras. Bien, vale. Voy a dar equilibrado, protectora, porque no quiero que palmen todos. Ahí está. No, pues mira, si no palma es el único de Atila, yo estoy contento. Eso es, ¡vete! ¡Vete! ¡Vaix! ¡Vaix! ¡Madre mía! Un poco más y no se mueve poco. ¡Joder! ¡Ve a venir! ¡Vete en mancha forzada hacia aquí! ¡Madre mía! A ver, ¿qué más? Desfrates como siempre no es nada interesante. Ejercitos tampoco veo aquí... ...mucho más que hacer, estoy muy conmovido. Tenemos rebeldes por ahí, así que tengo que mirar... ...que el heredero... ...reviente a esta gente. Yo diría que normal, si es que ofensión no hace falta porque tenemos bastante artillería así que... 44 en serio aquí yo. Como digo me gusta para esta gente porque tiene los escudos, bueno por así decirlo. Más romano para así decirlo. Por ahí hacernos a nivel es una putada pero gana algo de influencia creo yo. A ver si no vamos a hecha borzada, llegamos a Verona. Perfecto. Y del heredero como siempre, a ver por aquí nada y por aquí nada más. Vamos a mirar si por aquí ha habido algo interesante. Centro de población en Galecia, tenemos 7. ¿Solo un hombre? Ostia esto es nuevo, vamos a leerlo. Pensando entre tanto que la huida podía ser más desafortunada que la muerte misma, decidió consultar a sus adivinos sobre el futuro que la guardaba. Estos, como de costumbre, examinaron las entrañas de los animales y vieron que aparecían ciertas venas sobre los huesos quebrantados, lo que suponía un funesto presagio para los unos. Tras haber sido derrotado en combate, las tropas tatila han quedado desmoralizadas y empieza a dudar de él. Es más que probable que su próxima derrota sea la última. Así que por eso no puede palmar este cabrón CT, eh. Vale, dijimos que aquí tenemos, eh, vale. Pues comida que comamos, 35, pues venga comida. Comida, más comida. Eh, saqueo, construcción completada, metrópolis por aquí, ok, condiciones impropias, nada, a ver, nada que me interesa, informe de batalla, nada. Pues si puedo reventar la tiradora, me gustaría hacerlo. Pero claro, será el quinto pino. No, no puedo mantarlo, no. A ver, llegar llego. Con el emperador. ¿Y con este? También. El problema, como siempre, es que están todos rodeados y el emperador tampoco tengo muchas ganas de enviarlo. Si fuera por él, eh, gastaría casi todo el movimiento no bueno. Voy a esperar mejor, no, vale. Así que nada, finalizamos turno. Ya es que tampoco voy a mirar lo de esto de la diplomacia de la familia porque si veo que hay algún problema de lealtad me lo diría del juego. Pero es que ya paso de mirarlo ya. Lo que no sé si me da tiempo matarlo, antes del capítulo, pero bueno, ya veré. Ya se verá. Bueno, a mi me tengo esta defensiva, por desgracia, porque estamos en invierno. Por las veces, yo no estoy atento, te digo. No puedo menos. Me lo llevo todo en wszystko. No puedo ganar de tener Greg, pero no me haces. No tengo que ganarlo, así es. Y, por ejemplo, tengo un A-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-C-T-T-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B. Ni idea, ¿no? Vale ¡Cómo duele que sea un maldito agente, ¿verdad? Y encima es otro jodido a la lid Aquí no puedo hacerlo Aquí tampoco puedo Pues nada, tengo que hacerlo aquí, ¿verdad? Sí, es el mismo sitio que puedo La cuestión es en qué lado Yo diría que este de aquí en Besonti mejor ¡Ah! ¿Y que no lo tengo para hacer la de aquí? Ah, porque tengo solo de estos, mierda No, aquí tampoco tengo el de estos, ¿no? No Aquí sí lo tengo Pues nada, tengo que hacer la de aquí Lo cuento aquí en Topino y me jode bastante A ver, Bocatus, orden público, me da igual Reabastecimiento, coste de mantenimiento, me da igual Coste de mantenimiento y munición Joder, macho, malos son todos Pueden hacer 25 que es el que va Más jóvenes, ¿no? Por así decirlo ¿A ti le recuta peña? Recuta, recuta Ahora sí Vijaos, personajes objetivos asesinados más 13% Ahora sí los asesinamos O sea, si hacemos esta acción Podemos asesinarlo ya sí o sí Vamos a intentarlo Vale Vale, de aquí Quien es el mejor de estos dos Tú estás jodido Tú te estás reganando Así que vamos por el que estás reganando ¿Cómo puedo asesinarlo? Perfecto Si es que da igual por lo que vayas tú así que ¿Cómo puedo asesinarlo? Puedo asesinarlo Otra pertención de humilde Vaya A tu servicio Como mandas No llegas. Estos fracasos no me gustan nada. Bueno, por eso es que ya hay gente ya. Me falta uno, que es este de aquí. Vaya con los fracasos, leñes. No hay nada que ver, como siempre. Estos dos han sido de nivel, así que venga, vamos allá. Punto por aquí, punto por aquí. Instrucción no lo tenemos. Instrucción militar. Esclavo liberado de autoridad. Y carismático. Joder, macho. Este tío sigue más con más gente que con más otros. Estoy mejor porque ese tío sea la gente y que el otro sea el que acompaña a este tío. Creo que es lo mejor. Así que mejor le voy a dar esto y esto. Y voy a empezar a darle al coche. Instrucción militar más cinco coches de acción de la gente menos diez coches de la construcción del edificio. Voy a darle fervor aquí. Acción de hostigar. Astucio más dos, me gusta ese. Y este que se pide aquí. Que se vaya por acá. Y este de aquí. Que este creo que tenía cosillas para el ejército. A ver que vea. Coche de mantenimiento de la unidad infantil de la estación. El de la estación me gusta muchísimo. Que se tiene que ir aquí. Voy a por aquí a ver si es algo realmente interesante. Guerra, guerra. Miembros ha quedado perdido. Estos tres por el que ha apalmado la gente. Edificio construido. A ver. Puerto comercial. Ajá, ajá. Más puertos. Un montón de puertos. Bien. Joder que de puertos coño. Pues ya al final tengo bastante comida. No hay ningún problema. Finalizamos turno. No hay ningún problema. Si no hay otra idea. Federal libero la liguelita capetera. No me voy a dar la abuterina que la lengua unaاera. Agámenle el exilio. Ya no quiero ya ni pasta Me encanta como piden ejércitos Tontamente Y pechetan a los otros Otro también El de Revan, maldita sea A ver Muerto por casa natural, eh El de aquí, tío Pues nada, el de luchador 33, 28 y más nada A los 59 años Están palmando, vamos A casco porro Vale, bueno, que se quede ahí, tampoco hay ningún problema Asociñando a este Vale Como dije, este va a hacer que rellente a las tropas Hemos ido por este, vamos a poder estar rellenando tropas Vale Vale Joder, me ha hecho casi todo un fallo Soy un shadow De la muerte De la muerte De la muerte Fallo, fallo, otra fallo Este no había hecho eso ya Pero será que sí Espérate, el fallo oportuno Aún no, aún no me he quedado claro Que feo oportuno Voy a hacer segunda oportunidad No me jodas A ver, estoy ya a nivel 10 ya Así que en verdad Me da absolutamente igual Lo que te, hombre Te podría dar dos puntos Al entrar a un motín La autoridad Bueno, la autoridad está bien Vale Vale, todo serio de nivel Ya tienes el movimiento Pues Asociación nada Pues nada Un punto en cada aquí Tu punto es normal Para aquí nada 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 Tu por cierto Te voy a poner aquí cosillas Haciendo saludar al ejército Acabo de hacer un momento Campaña Acción de destrucción militar Eso me gusta Y el que ha formado aquí Este tío aquí Que también hay que ponerle cosillas Capacidad de movimiento en campaña Cosillas, posibilidad de divisa en campaña Mismamente Cosillas, orden público Influencia Cosillas, construcción Astucia La verdad es que no me hace mucha falta aquí Vale Porque eso va a tener 4 puntos Así que Tonto ya ponerle eso Y a ver por aquí Que ha pasado Yo no sé Quedó perdido Edificio construido Foro En Galicia Esto si voy a mejorarlo Porque quiero alimento Por si acaso Yo no tal vez en aquí en el 11 Venga, también lo mismo Más comida Vale Y esto por aquí Rango obtenido de este hombre Y actividad de gente Nada Finalizamos turno Vale, parece que no Aquí tenemos un gobernador Puntele por aquí Y Puntele Aquí también Aunque tenemos que No Aquí y aquí Finalizamos turno Solo el grande Esto de meternos en guerras Es que no quiero meternos en guerras Coño Hombre El territorio ha llegado Por fin ¿Qué ha pasado? Aquí hay algo Y no sé Saqueo Seguido perdido Coraza Vaya Esa coraza era muy buena Pues nada Ponte esto de aquí Listo para seguir Edificio construido Mercado Que esto También lo voy a mejorar Creo yo No hace falta Tenemos 86 de comida Vamos a todo esto Y red de acueducto Aquí vale Ok Bueno vamos a ponerse de verde Bien Quiero ir a la guerra Como siempre Y tú por aquí Que tampoco Si yo aquí nadie de nieve Malita sea Vale aquí tenemos Trabamos Mira primero Vamos a ver Tío Júte Yo soy un campeón del Señor Suceso Crión El Señor Me favora a su hijo Si tengo un sofre oportuno ¿Puedo otra vez? No No Mi espada es tuyo No No me digas No sé entonces Cómo funciona Si lo podía otra vez Pero bueno Hostia al ejército Si Esto me interesa Llamas a las armas No Subministro local No Asaltar cualquier Personaje extranjero Aquí no hay nada Asesinar Intimidación Terror Esto nos da Más fervor Pues mira Más colectivo De campaña Dale Hombre Por fin hace algo interesante Shadow Vale Si que tiene movimiento Me cago en la puta Vale pues No se bloquea este ejército No se bloquea este ejército Le pregunto Me revelé en destrucción ¿Otro frío por duro que yo? ¡Me cago en la puta! ¡Macho! Que tenemos un 46%, no me jodas. ¡A ver, todo suelo de nivel, movimiento, como siempre! ¡A ver, todo suelo de nivel, movimiento, como siempre! Esto es muy viejo, así que nada. Y por aquí nada, finalizamos turno. Bueno, espera, a ver. Edificios construidos, ya lo he mirado ya. Saqueo, el 100% cartaginense, vale. Como siempre hay más comida por aquí. Tu, 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 victoria, victoria. Nada, finalizamos turno. Aunque voy a mirar ahora, el segundo de este turno voy a mirar como está la cosa en la corte. En la corte imperial. A ver si todo va bien. Vale. Serivichache, digamos! ¿Otro era la costa deogaformada? Tuttu.. tuttu... ¿Que meer que hacerlo? ¿Yo? A ver, ve' la corte, la corte, oscuches.. ¿Por qué pasa? venga zapatista, ir rápido ya coño que hay algunos que tienen prisa Dirigirme al ejército, vale, cumplir todo el cargo ahora lo hemos conseguido, ok, ahora tomamos la cosa aquí Tuve necesidad de tener 26, tiene 59, dale 38, 34, 38, 83, 63, dale 59, 23, 24, 23, 21, 13 y por aquí nada más aunque los herederos hay que ponernos ya por aquí si, vamos a también poner el heredero aquí y vale, vamos con otra vez con los héroes Vamos a por este Saludaciones Saludaciones Vale Yo ahora no entiendo por cierto, tu puedes ir aquí arriba en la reventa, ahí está en la reventa, que es nivel 10 Toma, he empezado por el frasgo crítico Toma, he empezado por el frasgo crítico Yo soy tuyo para comandar No, tu entras en la reventa Tu has sido bendecido, una otra pierna la alma es posible ¿Cómo puedo... asistirte? Necesito uno más de la autoridad Estucia, Estucia, Autoridad Por aquí no es de la autoridad, ¿verdad? Vamos a dar esos dos puntiles y listo Ah, la he herido La he herido La muerte en la otra ¡B***! ¡Nos vemos en la reventa! En tu comandante Comandante ¡Estos listos para... ¡Este es el paso de nivel! Instrucción, por favor No, dale, esta es la instrucción Y nada, finalizamos el turno No, dale, esta es la instrucción ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vaya en coriño las fuerzas que hay ahí! Yo pensaba que tendrían menos, joder, para traer esos 4 o 3 territorios. Pero yo pensaba que eran todos mierdecillas, porque es que si no no entiendo como para mantener eso. Venga, leñe. Falla por duro. A ver, bueno, por aquí ya que estamos, edificios construidos. Y esto, esto de aquí. Ok, podéis también hacer esto, que esto también va a consumir. Eh, vamos a hacer esto de aquí. Eh, listo para servir. ¿Espio? ¿Quién es esto? Ah, vale, el espía. Ok. Se mueve poco el nota, eh. Joder. Eh, algún ejército de 20. Eh, más o menos, sí, este de aquí. El miedo es una arma poderosa. ¡Muy bien! Dejame a Tres. ¡Muy bien! ¡Vamos a atacar! ¡Y de ahí, de ahí! ¡Vamos a atacar! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No hay miedo y miedo. ¿Cómo puedo resistirme? A ver, esto necesita más que nada autoridad también. Astucia, autoridad, dale. Autoridad. Y a ver por aquí. Vale, puta madre. Dirigirme al ejército. Y la acción de chantaje, capacitación, investigación, orden público, investigación, corrupción, construcción y orden público. Aquí todo lo que hay es puta mierda, hay que pasar a ponerle aquí algo. Ah, tira pero lo reventamos ya. ¿Cómo se reventa hasta aquí? Joder. Y yo lo que tropa como siempre, pues nada más. Quedé lo de uno como siempre están todos por ahí. Así que por aquí dudo mucho que tengamos algún problema. Lo primero es una cosa. Bueno, eso es mejor después, en otro momento. Finalizamos turnos. Vale, el siguiente es primero. Lo que quiero saber es si es 443 o 444. Si es 444, me quedan ya solo 4 turnos. Si es 443, me quedan 7 turnos aún. No veo la acampada general que hay ahí. No veo la acampada general que hay ahí. No veo la acampada amarilla ya. No veo la acampada general que hay ahí estás en un marido. De nombre con una musia, fraia, flaca, padre, decimo, un motivo para ganarse, son bienes de las familias con una hija, misión fallida, no hace nada, creo, sí, no hace nada, sí, estamos bien, a ver, nada, a buenas horas tienes una hija, ah, y aquí también, ah, es un crío, interesante, joder, y esta cuanta, cuantos tiene, 51, vale, pensé que tenía más, con 45 tacos cada uno, no han tenido un hijo, interesante, bueno, a ver, sexto, mmm, de aquí vamos a intentar reventar, este de acá, perfecto, aquí, este de aquí, mismo, este, de aquí, mi mano, este, el enemigo nunca debe calentar. Me he retirado... No puede ser si no me deja estar aquí, que más, que me disparo que yo. Ehhh, ahora si. Tenemos que ir a poder llegar a un centro de aquí. Tú puedes también ir por esta de aquí, si. Quiero asesinarla para que no me de por culo con la gente. Vale, perfecto. Vamos a asesinar a este tío. Y nazismo, yo creo que tropas como siempre no he visto nada fuera común. Un poquito empriado, rango obtenido. Mercado de alimentos en Narbonce, pues venga. Más comida. Y vamos a aumentar esto, porque no. Y en Narbo, pues estoy también por aumentar. En lo total, estamos teniendo cuatro que tenemos aquí. 106. Si, podría aumentar esto de aquí. Tranquilamente. Y eso también podría, pero voy a pasar un pelín. Ehhh, condición herado consigo, saludable. ¿Para quién? Para ese tío de puta madre. Y sistema cual... Vale, esos me quedan ya entonces cuatro turnos. Bueno, quitando desde ya tres. Así que nada, finalizamos turnos. Vaya. Este es el gobernador, ¿no? Sí. Comida. Vale, tú eres el que está con el... No, tú eres el que está... ¿Tú eres el agente? No, tú eres el que está con este hombre, vale. Sí, esto obviamente. ¡Ay, los rebeldeiii! Que se me olvidó. Los rebeldiñes. Los rebeldiñes. Los rebeldes. Los rebeldes. Los rebeldes. Los rebeldes. Todos los rebeldes. Los rebeldes. Todos fallzan La dimensión. Los rebeldes. Pues... Te del día. Prueba. Por dos. Ese, los rebeldes. Venga, vamos gente más rápido. Ajá, falló lo que digo. Pringao. Que me hace una gracia que tengan unas unidades antiguas menos de estos tíos. Pero bueno, casi lo mismo también. Oye macho, ¿aquí nadie sube de nivel o qué? Bueno, aquí hay una concentración, ahora que no tengo ni idea de quién reventar. Bueno, pues este tío. Por dios, este tío de aquí está muy guapo. Este de aquí. Y sube de nivel, perfecto. ¿A qué puedo servirte? No, 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 no. No, no, no. ¡Hostia, qué putada! Dime, no tiene más autoridad. Me cago. Ah, sí. Perfecto. Soy de autoridad. De lugo. Lo que quería. Bueno, este fue por el que está por aquí. Vamos a seguir reventando. No. Preventa a este. No hay una información. Nadie. No hay una información. Ah, vamos. Oh, viés. Toma. ¿Qué deseas? Traer destrucción y caos. Mis sabios y palabras son tuyas. Los cobardes mueren muchas veces antes de su muerte. Madre mía, la party hard que hay ahí, eh. Pues nada gente, solo quedan ya un par de turnos. Os dejaré en el invierno del Coroce 44 y en el siguiente episodio ya, por fin, llegaremos al final de este capítulo. No. No. Un edificio construido, a ver... Vale... Pues... Estamos en otoño, vale... Joder, para ver aquí algo, macho... Va, ya no hay... Es un herido de 20, no? No, pues estoy inmundo aquí... Paso a mirar... Perfecto... Ah, mi segundo nivel de lujo... Tengo que ir a Fervor... Por si usted me ha perdido algo... Ah, no, no es que haya perdido, es que tengo objetos de mierda... A ver, Fervor por aquí... Algo de Fervor... Astucias... Coño con la Astucias... ¿Dónde está el Fervor, coño? ¡Ya está! ¡Sólo tiene uno que da Fervor! Ah, bueno... El de este... No sé... Coño... Joder... Y bueno, por aquí tendré que entrar a otro por aquí... Pero... Que barbaridad... Pfff... Pfff... ¿Cómo puedo ayudarte a ti? No hay nada... Mi sabiduría y palabras... ¿Eres tuyos? No hay nada... Toma, así lo que digo... Toma, así lo que digo... Toma por culo... ¡Eres tuyos! ¡Vamos a destruir la guerra! ¡Si se, si se, si! ¡Esto no querían...! ¿Este hombre tenemos aquí... Alguna rebelión? No. Joder... Con todo esto con el Empulio que tenemos aquí... Con también Colivies y todo eso... ¡Aaaah! Porque eso no ha llamado Empulio, decía yo... Pues... Esto es una puta... ¿Cuándo tiene aquí, donde esta la otra? A ver. Rotamagus... Que tiene 18, el otro es Toronum, que tambien tiene 18. Echad 53% del latino. Cristianismo... Eh, tenemos un menudo de comida por... Hordas de la provincia y menudo... What? Ahhhh... Por este caloncete de aquí. Bueno, finalizamos todo. Que poca pasta tengo! Y todo el mundo lo sabe y me quiere chantajear con tratados inútiles. Una puta que a ti no haya vuelto aun. Estaríamos muy gratis si pudieras atrever un ataque a estas personas. No sepan. No sepan. No son pensando. Ay, si. Sucuriato. Ah, tambien. Que encuentro... Pues nada gente, ya estamos en el ultimo turno antes de asesinar, es lo mismo este de aquí, solo nos queda un turno para que se haya la primera edad de 445, y bueno pues nada, aquí ya se me miran un poco de todo, ya vale, es que más o menos todo el mundo diga si esto es lo mismo, ya si, que tonteria, mirad. Puede haber hecho fallo por turno, pero no puedo hacer nada mas. Yo revelo en destrucción. Y tampoco puede ser tío... no se cuando el fe de fortuna funcione y cuando no, la verdad. Estoy en fucking duda. Tampoco. Tampoco. Dios mio. Vamos a asesinar a gente. Bien. Muy bien. Puta madre. Vamos a ir a las tropas ahora. Pero parece que a mi tampoco hay nada, así que... Bien. Pues... Vamos a mirar por aquí. Tú ponte aquí. ¿Tú cuánta influencia tiene? 32. 53 de influencia. Dale, ponte ahí. 32. Y por lo demás no voy diciendo que alguien que tenga mucha influencia que pueda ponerse en ese sitio. 41, pero ya tiene ya cargo. Así que nada. ¿Y edificio? Bueno, creo que tengo que mirar mucho la verdad. Es que edificio me da un plenipereza, pero bueno, vamos a mirar ya. 16. 134. Ah, yo creo que es difícil ya, es que en verdad. Bueno, mira. Sí. No sé por qué aquí no he hecho... Esto. Porque se me va a equilibrar orden público con esto y con esto, así que... Aquí tenemos cero de orden público. Cero patateiro. Tenemos 67 de comida. Vamos a mejorar esto. Italia nada. Aquí tenemos tres menos 32, así que nada. ¡Ey! Podemos mejorar esto. No me di cuenta. La cuestión es que hago aquí. Tengo solo uno de orden público. Ya tengo esto ya. Podría hacer unos cuarteles. Vamos a hacer los cuarteles que más está. Aquí tengo tres de orden público. Solo tengo 47 de comida, pero... Ah, no. Si estamos en invierno. Pues... Vamos a mejorar esto. Mauritania. 88 de comida. Vamos a dejar el tiquis. Y en verdad también podría incluso mejorar este de aquí. Que es lo que hice. Aquí tenemos menos 40, así que nada. Narbonce 106. Y este me hagan estos dos. Esto, esto, esto. Y podría también mejorar incluso este de aquí. Me quito un montón de orden público. Me quito un montón de esto. Venga, también, dale. Aquí vamos a hacer un montón de cosas ya. Vale, tía. Nada. No me interesa. Aquí nada. Bueno, tengo 20 de comida. Pero es por el gobernador, así que nada. Eh... 10 de comida, nada. Tripodita, nada. Venetian, nada. Nada. Mira, aquí nosotros tenemos menos 12 de comida. No jodas. Claro, pero aquí solo nos da 90 de comida nada más. Qué putada. Qué putada. Pues... Yo creo que con esto ya... Podría hacer otra cosa ahora. Pero mejor lo voy a dejar para el siguiente episodio. ¿Vale, gente? O para el siguiente turno. Lo mismo es. Vamos a guardarla en la nube. Vamos a guardarla en el Imperio de Madreo. Ciente 2. Y nada, pues el siguiente turno ya por fin. Terminaremos este capítulo. No sé si se termina ya por fin ya la campaña, entre comillas. O los capítulos en general de... De la historia de esto. No sé, no me acuerdo. Lo juro. Pero creo que sí. No, es 4 venganza. No sé si había un quinto. Es que no me acuerdo ahora mismo. Está el primero, segundo, tercero, cuarto... Creo que sí, creo que había un quinto. Que reo. Que sí. Pero bueno. Gente. Muchas gracias por verme. Espero que os haya gustado. Y nos vemos. En la próxima. Venga, gente. Hasta luego.